Un edificio conocido también es este, que tiene una fachada renacentícola por el hielo, oscuro, blanco, que representa varias escenas de la mitología antigua. Es la casa de un minuto, llamada así, porque un italiano aquí tenía una tabacaría, y él vendía los cigarrillos, el tabaco, el precio dependió de los minutos. Pero aquí se dice también una broma, de que no fue por eso, que se llama de un minuto, porque el italiano sabía mucho gusto de la fórmula, y en la puerta pegaba una vista, que decía, bueno, vuelvo dentro de un minuto, un minutito, pero tardaba media hora o más, ¿no? Nosotros, los checos, somos un poquito más puntuales, podemos decir que los países del sur de Europa, pero tampoco son tan organizados, porque los alemanes, los suísos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos pasando aquí en una pequeñita plaza, ¿no? Bueno, entonces, los que nos dicen que los iran en un minuto, ¿no? Uno de los servicios que más admiramos aquí está a nuestra derecha, que es una ciudad, que es una ciudad, que es una ciudadana, que es una ciudadana, ¿no? Nos venden, que y a la gente, nos presentan a otras profesiones que utilizan herramientas, así que, instrumentos de hierro. La Casa de Roque, originalmente tienda de herramientas, hoy Hard Rock Café, así que es una discoteca y tienda de Hard Rock Café. Pero es un edificio histórico y la pared es original del siglo XIX. Es un típico edificio de la ciudad vieja, la construcción superficial es del siglo XIX, pero si uno entraría, puede bajar dentro de unos tres pisos subterráneos, dos góticos y un románico Hard Rock Café. Y así son muchos de estos hoy aprovechados por el club de música. Aquí también en estos edificios de la izquierda pueden ver unos símbolos, por ejemplo, la Casa Usla de Coruní, de la Curro Manorana, o aquí sigue la Casa del Caballo Azul, y luego la última, la Casa Ucapra de Carpa. Son ciertos filosignos que dan muchas veces las casas, los edificios, porque Praga o las casas praguenses no fueron numeradas hasta el siglo XVIII, así que antigamente la gente se dirigía por los símbolos, por los signos, muchas veces o más veces relacionadas con los apellidos de las familias que vivían dentro. O, eventualmente, es una ocasión de la comunidad del edificio. Por esto, muchas colchadas conservan unos signos, relieves, imágenes, o hasta unas pequeñas estatuas muy bonitas y muy apreciadas, barrocas, renas centristas, bauticas. O aquí pueden ver que es la disposición artesanitónica de la surrogueja, que es de origen medieval. Pues aquí estamos pasando por Caecarlova, que va a dar como unas curvas, pero nos va a llevar hasta el puente. Y de esta calle salen las otras calles de orígenes góticas muy bonitas. Nosotros aquí giramos a la derecha. Estas calles de noche también están iluminadas por gas. O, pues también están siendo lo que es romántico. Y sí, aquí también sirven para paseos nocturnos, diurnos, como les comento, sin problema, ninguno puede pasear por esta zona. Nosotros seguimos el antiguo Camino Real, pues por aquí también, antigamente, pasábamos desde las coronaciones reales, que son los que se vengan, así, a la Catedral de Santa. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Papá, no, 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 no. Sí, en chico, frana es frana. Porque la letra, en chico, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.